Desde hace meses que la compañía ofrece un soso aspecto técnico, escalando en torno a la media de 200 sesiones. El pasado 28 de julio veíamos unos fuertes descensos en su serie de precios que se situaron su cotización por debajo de la media de 200 sesiones y desde entonces la lucha, sin éxito, por situarse por encima de este importante promedio. A día de hoy no vemos ninguna señal que nos invite a posicionarnos en el valor. Para ello deberíamos esperar a que su cotización no sólo consiguiera subirse por encima de la media de 200 sesiones, sino que tuviera la fuerza suficiente como para conseguir superar la resistencia de los 20,70 euros, precios cerca de un 8% por encima de los niveles actuales de cotización. Si al final consiguiera perforar este nivel de resistencia, pensaríamos en la continuación de las ganancias hasta los máximos de 2015, dibujados en los 22,66 euros. Aunque los niveles de acumulación son buenos y su tenencia principal es alcista, no deberíamos perder de vista su comportamiento y las emediaciones del soporte de los 18 euros. Este nivel de demanda es muy importante para su evolución técnica y es que si acabara perdiéndolo, se pondría fin a este movimiento lateral, complicando hoy mucho el futuro de su cotización. Gracias por ver el video.